En pleno centro de Chetumal se encuentra la plaza comercial Chactemal. Sin embargo, a pesar de su estratégica ubicación, las ventas son mínimas. La situación de los comerciantes es tan crítica que más del 50% decidieron bajar sus cortinas. Los comerciantes consideran que debido a las bajas ventas, los locatarios decidieron cerrar sus negocios. Esta es la parte inferior de la plaza Chactemal, la cual luce en penumbras, semiabandonada y llena de basura. En la mayoría de los locales hay anuncios de se renta, se vende, se traspasa o simplemente están bajo llave. Es que la gente se fue yendo poco a poco. Cuando abrieron la zona libre, pues se fueron, muchos de los comerciantes de acá se fueron a la banca rota y se fueron. Y pues terminó de darnos, ahora sí que da molada a todos los comerciantes cuando abrieron la plaza u otros centros comerciales. Y ya fue que se fueron desalojando poco a poco. Y ya, pues así quedó, ya casi nadie abre. A partir de que abrieron la zona, bajó un poco, ya después los centros comerciales cayó. Y de ahí, pues la gente fue abandonando poco a poco sus locales. Y ya somos los únicos ya que estamos quedando, ya los pocos. Los puestos que ves abiertos ahorita, pues ya somos los únicos ya. Y a los otros, pues ya ni lo rentan ni lo abren. Y pues eso nos está perjudicando bastante. Se están bajas las ventas y pues casi no entra la gente. Además nosotros que estamos abajo, a lo mejor arriba entra un poco de gente, pero acá abajo casi no, no entra la gente. ¿Por qué? Por tantos comercios que se han estado abriendo y pues me imagino que también la economía no está muy bien como para andar gastando, ¿no? La gente trata de ahorrar lo más que puede y pues ventas no hay. Ya no, ya no sale. No hay, ya no alcanza, ya no, ni para, para, ¿cómo te voy a ir para comer? Solamente te sale para comer, porque para otra cosa ya no. Los únicos establecimientos que no han dejado de funcionar desde que se pusieron en marcha son los baños públicos. Con imágenes de Mario Elu Camarógrafo, Juan José López Reportero, 7 más noticias. Gracias. Gracias.